Bueno, pues acabamos de hablar de la clínica próximamente y del sitio elegido. Por supuesto, tenemos que tener algún representante de lo que Villa Padierna, en este caso, de la zona medical huerne. Es don Ángel Dominé que nos va a hablar de esta zona. Acaban ellos de coger todo lo que es la zona de Villa Padierna, tanto de Caratraca como el término municipal de Benadío, de Estepona, según cada uno, como lo conozca, pero sí que es de Marbella, que es un hotel realmente precioso, un lujo aquí en la costa, tener estos hoteles que tenemos tan maravilloso. Así que hablamos directamente con el director para que nos explique un poquito si ha cambiado un poquito el concepto y ya nos informa también un poquito de todo ello. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado. Bueno, seis estrellas, nos han dado la sexta estrella, eso es importante. Poquitos, ¿no? ¿Cuántos hoteles hay con seis estrellas aquí? ¿En la costa? ¿En la costa ninguno? No, no, en la costa ninguno. El único hotel de la Costa del Sol que tiene seis estrellas, efectivamente. Y luego nos acaban de nombrar el mejor golf resort del mundo, en la World Travel Market, el mejor golf resort del mundo, que eso es un hito no solamente para la Costa del Sol, sino para España también, tener en nuestro país el mejor golf resort del mundo. Pero bueno, en lo que a este tema se refiere, efectivamente, la consulta del doctor Koroskov se va a ubicar en Villa Padierna. En los dos Villa Padierna. Vamos a tener un centro en Villa Padierna Palas, que es el que está en Benavis, aquí en Marbella. Y luego vamos a tener otro centro en Caratraca, en el balneario de Caratraca. Y vamos a tener en los dos sitios consulta del doctor Koroskov. Un requisito de coger ahora toda esa zona. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya con este proyecto? Bueno, este proyecto lleva en Villa Padierna casi tres años. La verdad es que nosotros lo acabamos de coger ahora, desde el mes de enero, nos hemos quedado con la explotación del Medical, en colaboración, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con el hotel. Y lo que pretendemos es hacer un relanzamiento de la parte médica. No hace falta que os hable a vosotros, que lo sabéis todos, sobre el turismo de salud y la Costa del Sol. Creemos que hay ahí un hueco y una posibilidad de mercado muy importante. Incosol, que era una clínica muy acreditada, ha dejado un espacio sin cubrir. Y nosotros pretendemos no ya cubrirlo, sino incrementar la cobertura que daba con Incosol y dar incluso una oferta de mucha más excelencia en la sede de Villa Padierna. ¿Le parece que haya sido Villa Padierna el sitio elegido para montar, bueno, no un concepto de clínica, sino algo médico en el cual van a trabajar con las células? ¿Qué le ha parecido que haya sido el sitio elegido? Pues yo creo que, ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que ha sido un acierto por parte de ellos y una satisfacción por parte nuestra que nos hayan escogido nosotros con las posibilidades que Marbella tiene de hacer esto en otros sitios. Yo creo que efectivamente Marbella, perdón, Villa Padierna, reúne todas las condiciones. Tiene el entorno adecuado por el hotel y la capacidad hotelera que tiene. El hecho ya de que tengamos un Medical Wellness funcionando allí facilita para ellos muchísimo la consulta y facilita los tratamientos posteriores que se tienen que realizar. Y luego el tener el complemento idóneo de Carratraca, que es un balneario termal, como sabes, con unas aguas sulfurosas midenomedicinales magnesocálcicas, pues es el complemento perfecto para las terapias del doctor Korozkov, que está entusiasmado con las propiedades de las aguas de Carratraca. Con lo cual yo creo que el tándem ese que hace Villa Padierna-Marbella y Villa Padierna-Carratraca es idóneo para el desarrollo de la consulta del doctor Korozkov. Es increíble cómo ha mejorado la calidad de vida para todo el mundo, que podamos vivir más y más longevo, hoy día ser más longevo, pero gracias también a los tratamientos de todo tipo, como las aguas naturales de azufre de Villa Padierna, de Carratraca, como son los tratamientos con los doctores prestigiosos, este doctor que innova todo lo que son las células, que de eso estamos formados. En fin, lo que ha hecho este hombre, este doctor, le llaman el profesor. La verdad es que es una maravilla porque ha hecho una serie de descubrimientos absolutamente ya incontestables y archidemostrados en el ámbito de las células y en el ámbito de la energía, que es un tema que en España se conoce poco, todo el tema de la medicina bioenergética, pero que en toda Europa y en los países nórdicos y, por supuesto, en Rusia, es un tema que ya lleva muchísimos años, lleva muchos años de adelanto con lo que tenemos aquí en España. Yo creo que este hombre es una eminencia, que este hombre ha hecho avances importantísimos que contribuyen a la calidad de vida y ahí estamos unidos. El objetivo de Villa Padiera Medical Wellness, nosotros no somos una clínica, nosotros somos un centro donde la gente viene bien, pero para estar mejor. Y entonces lo que pretendemos es que la gente llegue, que llegue bien de salud, con estrés, con obesidad, con problemas osteoarticulares o con problemas de respiratorios, pero sana, no con enfermedades en el sentido en el que todos conocemos el concepto de enfermedad. Pero vienen a estar mejor y ahí nos unimos a ellos. Ellos tratan desde el punto de vista bioenergético y desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista completo al hombre, tanto el cuerpo como el espíritu, lo que hacen es verdaderos cambios espectaculares en poquísimo tiempo. Con lo cual yo creo que ahí se unen los dos conceptos, el de Villa Padiera y el del doctor Kurovkov. Volviendo a lo que es la parte de Medical Center, también muchas veces pensamos que hay que estar inscrito en el hotel, tener una habitación en el hotel para poder acceder a estos centros. ¿Es totalmente por separado? ¿Se puede ir al centro sin tener que estar alojado en el hotel o no? ¿Es un paquete todo conjunto? No, vamos a ver, tú puedes estar en el centro sin estar alojado en el hotel si tienes residencia en Marbella. Vamos a ver, es mucho más cómodo y lo lógico es estar en el hotel alojado por varias razones. Porque el tratamiento no está aislado de la dieta y la dieta es fundamental, con lo cual es fundamental desayunar, comer y cenar y las comidas que se hacen entre comidas, valga la redundancia, en el hotel es fundamental tomarlas y consumirlas allí porque la comida está perfectamente preparada y diseñada y es un atributo más del tratamiento. Con lo cual, hombre, si no estás viviendo en el hotel, sí tienes que desayunar, comer y cenar allí, porque es fundamental. La dieta es una parte fundamental. Lo mismo que las aguas, las aguas son una parte fundamental, con lo cual tienes que estar consumiendo el agua allí. Tanto el agua del Dr. Korodkov, que es una agua ionizada, como el agua de Caratraca, por las propiedades medicinales que tiene. Con lo cual, si tú vives en Marbella, puedes estar en tu casa durmiendo, pero el día tienes que pasarlo entero allí, tanto en Caratraca o en Marbella. Pero, vamos, es compatible con que tú estés en tu casa. Aunque lo idóneo es estar allí todo el día, para poder disfrutar de la dieta alimenticia también. Un día completo, ¿no?, y saludable. Eso es fantástico. Bueno, la verdad es que nos alegramos mucho de haber podido hablar con el nuevo director del centro y que, bueno, pues me imagino que estaréis full, ¿no?, estaréis completo, ¿no?, porque realmente ofrecéis un concepto que aquí no lo había antes, ¿no? Es lo único, ¿no? En Caratraca, pues estas aguas asufratadas, es el único sitio, ¿no?, que me consta que... El único, el único, el Málaga es el único sitio, en España es el único sitio, y lo que nos queda es que vengáis a Caratraca a verlo y a disfrutarlo. Pues, quedamos en ello. Vamos a hacerte una visita, que estés allí y nos muestres las instalaciones, ¿te parece? Será un placer. Pues ya está. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, muy amable.